¿Qué pasa es que te despido? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Gracias. Bien. Veo que hay muchos personas que no estuvieron en la clase de la primera parte, pues de este tema, de los jueves, del mar. Nosotros hablamos en esa clase de varios puntos importantes que son necesarios para convertirme en la segunda parte. Hablamos de todo lo que son el mecanismo de transporte que ocurre en las membranas, hablamos de lo que son transportes pasivos, transportes activos, los diferentes ejemplos que existen de esto. Hablamos de concentración pionica molada en la membrana, que es difusión, difusión simple y facilitada, la característica de la difusión simple. Para que más o menos sepan de lo que hablamos. El concepto de homosis, transportes activos, un membrano y secundario, que lo vimos en muchísimos ejemplos en la parte de la renal, en el celular. Vean que este, por ejemplo, otro exportador de glucosa, que utiliza el ingrediente de concentración de sodio, generado por la temperanza, para poder ingresar a la célula. Y que es un sistema saturado. Y que finalmente, en las láminas celulares o en las membranas celulares, coexisten toda esta cantidad de mecanismos de transporte, tanto activos como pasivos, que son principalmente los que se dan a nivel de la vía transcelular, que tienen que atravesar una membrana vical, y luego una membrana vasolateral, para poder llegar al torrente sanguíneo. Pero también podemos utilizar la vía parcelular, a través de las uniones intercelulares, pero para esto, la molécula tiene que ser muy pequeña, debajo de su molecular, tiene que tener un valiente de concentración, y también el agua es muy, un efecto, utiliza, pues también la vía parcelular, para poder atravesar las membranas. También hablamos de los potenciales eléctricos, y que todas las membranas celulares, gracias a estos movimientos de iones, que se dan por eso, y son mecanismos de transporte, van a cargar eléctricamente a la membrana. Tenemos que existen cuatro potenciales eléctricos, el de difusión y el de equilibrio. El de difusión genera el potencial de equilibrio. El de potencial de difusión se genera cuando difunde la célula, las moléculas o los iones principalmente cargados, por gradientes de concentración. Y que cuando ya se pierde el gradiente, o se igualan las concentraciones en ambos lados de la membrana, se alcanza el potencial de equilibrio. Hablamos muchísimo del potencial de reposo, también llamado de membrana, y el potencial de alzú, con sus diferentes fases. Este es el potencial de difusión, vean cómo simplemente existe, primero un gradiente de concentración a ambos lados de la membrana, y una membrana semipermeable. Entonces comienza a difundirla, en este caso son uniones de sodio, comienza a difundir a favor de gradientes, es decir, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, que es el medio intracelular. Cuando ya tenemos iguales concentraciones en ambos lados de la membrana, es que se alcanza el equilibrio, y es el segundo potencial, que es el potencial de equilibrio. Cuando las fuerzas eléctricas y químicas que permiten ese movimiento iónico, son iguales, pero opuestas. Me refiero, igual en cuanto a concentración, pero opuesten en cuanto a carnes. Luego hablamos del potencial de reposo, estos son los valores de los potenciales de reposo de las diferentes células. Lo que más me importa es que se lleven este de arriba de las células excitables, ya que nosotros vamos a hablar de neuronas y células musculares, que son las células excitables, cuyo valor es de menos 70, menos 90 miligómetros. Es decir, es un potencial bastante negativo. Si ustedes recuerdan, el eje cartesiano, que ustedes viven, tenía como una especie de regla, de un punto cero, ¿verdad? De un extremo eran valores negativos y del otro extremo eran valores positivos. Mientras más se aleje en el lado negativo, mientras más se aleje del cero, más negativo va a ser, ¿ok? Menos excitable sería esa altura. Entonces, aquí tenemos entonces las cargas eléctricas negativas en lo que caracteriza a un potencial de reposo. Hablamos de los responsables o a qué se debe, desde el punto de vista iónico, a qué se debe el potencial de reposo a estos dos fenómenos. Primero, la presencia de unos canales de escape de sodio y potasio, que son más susceptibles al movimiento de potasio que de sodio. Y en segundo lugar, en importancia, está la ATPASA de sodio y potasio. ¿Ok? Aquí tenemos por ejemplo una neurona, donde se aplican estos mecanismos de transporte. Tenemos los canales de escape de potasio. Miren que el potasio, sí, el potasio, sabemos que tiene mayor concentración en el medio intracelular que en el extracelular. En su tendencia es a moverse de adentro hacia afuera, es decir, del medio intracelular al extracelular. Si conocemos que el potasio tiene cargas positivas y sale por estos canales de escape, obviamente la célula internamente va a perder iones positivos y esto va a generar una electronegatividad interna. Y en segundo lugar, aquí tenemos la ATPASA de sodio y potasio. ¿Qué hace la ATPASA de sodio y potasio? ¿Cuántos iones de sodio hay? ¿Tres? ¿Cuántos de potasio ingresan? ¿Dos? Entonces eso genera un desbalance. Las células internamente pierden más cargas positivas y eso también genera un potencial negativo interno. Entonces esas son las dos, los dos fenómenos iónicos responsables de los potenciales de refuerzo. Los canales de escape de potasio y las despedazas del sodio y potasio. Y hablamos de los potenciales de acción. No me voy a tener que tener aquí porque esta es la parte que se tiene un poquito más larga. No es difícil, no es complicada, pero es importante que conozcan que cada célula excitable, nervio o músculo, tiene un potencial de acción con una morfología distinta y con una amplitud también distinta. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es un potencial típico de acción con una despolarización, repolarización, su huella potencial de reforzo de membrana. Es típico de una célula nerviosa o una célula muscular. Pero las células, hay otro tipo de células musculares, como por ejemplo la cardíaca, incluso dentro del mismo corazón, el tejido auricular, el tejido ventricular, el tejido de Hespo y Kinge, tiene una morfología también diferente. ¿Ok? Y esto es típico de los potenciales de acción. Tienen amplitud y formas estereotípicas, se proparon y cumplen con la ley o el principio de todos, por lo mejor no. Esta es una representación gráfica de un potencial de acción de una célula muscular de ventrículo, ventricular izquierda principalmente, y vean que la morfología es totalmente diferente y lo que la diferencia principalmente es la presencia de este número 2, que es la base de meseta. Esa meseta que prolonga en el tiempo un poco más el potencial de acción que se debe a la entrada de calcio, no se ve en otra célula. Hablamos de los estímulos, umbrales, subumbrales y supraumbrales, necesarios para generar el potencial de acción y aquí simplemente repasamos estos potenciales de acción. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a comenzar. Ya a partir de aquí, con respuesta a la nueva clase, esta es una división del sistema nervioso que ya nosotros comentamos en el sistema nervioso autónomo. Recordemos que el sistema nervioso tiene una posición central, una periférica, y la parte central está representada o corresponde a lo que es el céfalo, cerebelo, médulo final, tallo cefálico obviamente, y el periférico corresponde entonces a todas las fibras o raíces nerviosas que salen de la médula final hasta la periférica. Pero el sistema periférico comprende dos porciones. Una sensitiva, que es la que recibe la información de los receptores sensoriales, ya sea en la parte externa de nuestro cuerpo o internamente, se llama también sistema aperente porque es el que envía la información sensitiva hacia el centro integrador que puede estar, por ejemplo, ubicado en la médula espinal o a nivel del sistema nervioso central y la segunda parte es el sistema motor o EF. Ya en ese motor referente sabemos que consta de una parte autónoma y de una parte voluntaria o somática. el autónomo, ya nosotros lo estudiamos en el módulo anterior, que tiene sus dos divisiones y fácil separación parte. De ahí no me voy a detener. Y tenemos entonces el otro motor referente es el somático, es el voluntario y ahí corresponde al músculo esquelético como organismo. Esta es la parte en la que está en fe, en la que nosotros vamos a estudiar en esta clase de hoy. Como el sistema nervioso motor después de haber recibido un potencial de acción o descolarizarse gracias a un vestíbulo puede generarse una conversión. Bien. Comencemos como siempre en fisiología con la parte anatómica funcional. Un repaso muy breve. Recordemos que los músculos esqueléticos primero están formados por fibras musculares las cuales están un grupo o un paquete de fibras musculares que están organizadas en haces de fibras o fascículos musculares y que varios fascículos musculares van a formar a un músculo esquelético en específico, algún músculo esquelético en específico. Y que está, por supuesto, nutrido por vasos sanguíneos, hay capilares, además de vasos venosos, hay fibras nerviosas y que está entonces este paquete de haces musculares o de fibras musculares que están envueltas por una zona de brosis donde, de medido conectivo principalmente, que tiene también muchísimas fibras nerviosas y que los van a mantener como un módulo, ¿ok? Esa, esa, ese tejido conectivo, ¿ok? Si vamos entonces a la estructura más pequeña, porque ahí es donde nosotros vamos a repasar o a hacer todo lo que podemos por acá o lo que está bueno. Tenemos aquí la fibra muscular, recordemos que la fibra muscular si hacemos un corte en ella vamos a encontrar varias estructuras importantes desde el punto de vista funcional. Aquí tenemos entonces las fibras musculares transformadas por una estructura mucho más pequeña que son las miofibrillas. Pero también vemos aquí estas estructuras en azulito que corresponden a un músculo esqueleto que está un poco más grande al retículo sarcopláneo. ¿Ok? Ese retículo sarcopláneo tiene como finalidad principal y desde el punto de vista fisiológico para la contracción es el almacenaje de cálcio. El cálcio es importante para el fenómeno cultural. Además de esto vemos entonces también estas estructuras en amarillo. ¿Ok? Esto es simplemente el sarcolema que no es más que la membrana celular de esa miofibrilla y el sarcolema se invagina formando ¿qué? ¿Cómo se llama? Los túbulos T. Los túbulos T ¿para qué sirven? Para transmitir el potencial de acción esa despolarización, ese estímulo eléctrico está tratando de activar a esa fibra muscular y que está llamando en la periferia ingresa ese potencial de acción. Sirve para ingresar o profundizar ese potencial de acción hacia la parte más interna de la miofibrilla. Otra cosa importante de los túbulos T es la vecindad que tiene con el retículo sarcoplámico. El retículo sarcoplámico es una red muy extensa de túbulos que rodean a la miofibrilla pero tiene cercano a los túbulos T estos ensanchamientos que ustedes ven aquí y aquí ven uno y otro si cada túbulo T está conformado de estos ensanchamientos del retículo que se llaman cisternas terminales. Las cisternas terminales es el lugar principal donde tenemos la mayor concentración de calcio. ¿Ok? Cuando sobre todo cuando el túbulo está en reposición. Hay una razón fisiológica por la cual el túbulo T y las cisternas terminales están cercanas y eso tiene que ver con la parte iónica con el modelo de calcio que es muy importante el túbulo de vista el hecho. ¿Ok? Entonces se forma así esa tríada túbulo T y las dos cisternas terminales que son vecinos para poder activar a ese. Recordemos que las mianfibrillas con el músculo esquelético o músculo estriado del tipo esquelético se le llama estriado por la presencia de bandas claras y oscuras que se observan en el microscopio y que esas bandas de otras zonas claras y oscuras se generan por los filamentos o la superposición de los filamentos de dados diversos que son proteínas contrastes. Aquí tenemos entonces una mianfibrilla que es el tema de una mianfibrilla. Vemos entonces aquí que esta mianfibrilla tiene primero proteínas contrastes que son la domicilio y la actina. Los filamentos de mianfibrilla corresponden a ser filamentos gruesos que son las que ven ustedes en la cama oscuritas en el morado más oscuro y los filamentos de actina que son los filamentos delgados son los más claritos que ustedes vengan. Desde el punto de vista funcional la unidad funcional básica de la fibra muscular es la salcómera y la salcómera simplemente es una estructura que está delimitada entre dos líneas o discos cero que va de aquí y aquí. Esto es una salcómera. En la salcómera donde nosotros podemos observar esas zonas claras y son no oscuras es el micrófono óptico. También tiene proteínas reguladoras son reguladoras porque intervienen de manera muy importante en el proceso de contracción y relajación muscular en la troponina y la tropomiosina y otras proteínas accesorias como la ticina y la nebulina sobre todo que ellas son proteínas que mantienen la estructura de la salcómera. Ya vamos a ver más adelante. ¿Pueden hacer silencio? Gracias. Aquí se escucha todo. Se ve todo. Entonces, las bandas oscuras y claras tienen sus nombres. Tenemos la banda A que es esta que ustedes ven aquí en una banda oscura. Se llama A por ser anisotrópica en el microscopio y va a corresponder sobre todo a los filamentos de piscina o filamentos gruesos superpuestos con los filamentos delgados. ¿Ok? A esa superposición. Y tenemos también las bandas I que serían estas que son las claras. Las bandas I son bandas isotrópicas al microscopio óptico y estas bandas corresponden estructuralmente a la presencia de poros filamentos de actina filamentos de hidratos. ¿Ok? Dentro, en el centro de la banda I tenemos la línea Z que es como la intermificación de los filamentos de actina de una sarcomera y otra. Y tenemos también en la banda A en el medio hay una línea M que también corresponde a esa estructura que forma el acoplamiento de las fibras o filamentos de neocina. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos entonces el filamento grueso o de neocina que es una proteína que tiene aquí la tenemos de manera individual tiene una cola como una especie de bisagra que tiene capacidad de moverse y forma hacia adelante y hacia atrás y tiene cada cabeza de neocina. Me molesta el hablar. Si sin hablando le damos un taquillo. Por favor. Esta proteína esta proteína gruesa o filamento grueso de neocina su cola o varias colas de varios proteínas de neocina se unen y van a formar esta estructura mucho más gruesa dentro de la sarcoma y ven entonces como al unirse su cola quedan simplemente las cabezas expuestas a la periferia y eso es indispensable para poder interaccionar estas cabezas de neocina con los filamentos de la sangre. Ahora una cosa importante es que las cabezas de neocina tienen como una especie de bolsillos o hendiduras que son zonas de acoplamiento para actina pero también hay una zona de interacción con el ATP el cual es muy necesario para el proceso de contracción muscular y de deslizamiento en los filamentos de actina y de la sangre. Ahí tenemos el filamento delgado o de actina que es una proteína globular en realidad por eso se le llama también en este caso cuando está solita son las bolitas que se ven aquí ellas se enrollan entre sí y tienen el centro como una estructura más filamentosa que le permite tener un orden en una estructura que es la nebulina. Esta es una de las proteínas que mencioné en el comienzo y que le permite a los filamentos de actina tener una buena estructura y mantenerse durante los procesos de contracción y relajación. Sobre los filamentos delgados de actina también tenemos entonces otra estructura importante que es el complejo troponina-tropomiocina dentro de la troponina tenemos tres tipos de troponina T y la C la T es la que une la troponina la I es inhibidora y la C es la que une el calcio esa troponina C es indispensable para iniciar el proceso de contracción la troponina C al tener abundante calcio en el medio intracelular dentro de la fibra muscular ella capta ese calcio y permite el proceso de contracción la troponina inhibidora es la que impide ese contacto entre la actina y la glucina ese acoplamiento y unión entre la troponina y entre la glucina y la actina y por lo tanto mantiene a las fibras musculares en un estado de reposo totalmente separadas y la troponina T es la que une troponina por eso tiene la letra T la troponina en realidad es ella la que va a bloquear a capar los sitios activos en el que los sitios activos están aquí jugados como un tono amarillito y ella va a estar tapada por esa gran proteína que es la troponina bloqueando moviéndose tapando los sitios activos de la actina para la glucina entonces la sarcómera como hablábamos antes es la unidad funcional ya hablamos de las bandas claras las oscuras la zona H y aquí simplemente quiero agregar la presencia de esta proteína reguladora también que es la titina una proteína estructural vean que la titina se ancla por un extremo a la línea Z comienza aquí ancla a la línea se ancla a la línea Z que es el punto de anclaje de todos los filamentos de actina ok pero por el otro extremo está unida al filamento de miocina y tiene al tener esta forma nos quiere decir que tiene como una forma de resorte y al tener esa forma de resorte permite que la miocina se mueva se deslice durante la contracción y relajación manteniendo la forma de la de la de la sarcomera y también manteniendo el filamento de miocina en su lugar tanto durante la fase de relajación como en la fase de contracción ok eso es lo importante con respecto a la nebulina no la van a confundir con la nebulina pero la nebulina se está dentro como si fuese el eje central del filamento de actina ok aquí tenemos la pitina que da estabilidad a los filamentos de grueso y también le da la posición a las artómeras y la nebulina la nebulina no es una proteína elástica la nebulina está en el centro como eje del filamento de actina ok y esto todo lo demás lo que está siempre de manera de resorte es latina ok entonces la contracción muscular simplemente es una serie de acontecimientos que se dan posterior a la excitación de la laca neuromuscular en la unión neuromuscular tenemos que hablar del acoplamiento excitación contracción ¿por qué? porque para que todo el músculo se contraiga necesitamos primero una actividad eléctrica que es el potencial de acción y debemos acoplar los dos fenómenos la actividad eléctrica con la actividad mecánica de contracción y luego de contraerse viene la fase de relajación entonces ese ciclo de pasar de contracción a relajación y luego otra vez a contracción y así sucesivamente también es importante el tema entonces para repasar porque se supone que esto lo vimos en el sistema nervioso autónomo el aplauso que esto es somático desde el punto de vista de estructural ideológico es similar lo que pasa es que aquí tenemos una motoneurona ¿verdad? cuando hablamos del sistema nervioso somático tenemos una motoneurona cuyas terminales axónicos están sobre una fibra muscular si nosotros entonces ampliamos este puntico de aquí que es como un botón terminal pegadito a la fibra muscular vamos a ver entonces este tipo de sinapsis tenemos simplemente una sinapsis y la entre una neurona y el neurona ¿ok? el terminal presináptico corresponde al botón neuronal y el posináptico a la membrana o el sarco lema de la fibra por supuesto aquí en esta placa motora terminal que es como se le llama a esas sinapsis allí se generan acontecimientos que ya nosotros estudiamos donde se libera principalmente es acetilcolina ¿y qué receptores hablan allí? otelínico acetilcolina o nervioso receptor hipotónico tílico ¿recueres que es el sistema nervioso somático y que tiene una sola neurona y sinapsis intermedia el cuerpo el soma de esa neurona viene directo del sistema nervioso central ¿ok? de allí sale de la médula el axón el cual va entonces a terminar directamente en la fibra muscular que está nervando ¿ok? esa es esa sinapsis química en la placa neuromuncular igual que la anterior ya esto nosotros lo estudiamos viene un potencial de acción bajando viajando por la membrana de la corona hasta que llega a este terminal sináptico ese potencial de acción es despolarizante lo que va a generar apertura de canales de calcio que son voltajes dependientes si son voltajes dependientes y ese potencial de acción despolarizante no es suficiente o no llega eso no tiene ese canal cerrado al abrirse permite que las vesículas en el terminal que tiene la acetilcolina se trasladen hasta la membrana presináptica y a través de compres cuenales se amplien en la membrana presináptica y liberen el neurotransmisor en la endiculina en la endiculina tenemos entonces ya liberada la acetilcolina ella tiene que actuar a nivel posináptico y a nivel posináptico se consigue con la planta motora con la fibra muscular esquelética aquí en esta fibra muscular va a encontrar son receptores nicotínicos y como ya nosotros estudiamos estos receptores sabemos que son simplemente canales iónicos que operan con higando el higando es acetilcolina y cuando la acetilcolina se une a ella a ese receptor se abre y al abrir se permite principalmente la entrada de sodio o la salida de sodasio pero esa entrada masiva de sodio a favor de gradiente porque sabemos que el sodio tiene mayor concentración en el medio extracelular descolariza la membrana de la fibra y entonces esa descolarización va a viajar por todo el sarcolema es decir la membrana de la fibra muscular se consigue a los tubos T entra a la fibra y comienza entonces el acoplamiento excitación contracción esta acetilcolina también debe ser regalada igualito que es el que me resultó no debe ser regalada por qué por la acetilcolina y en acetilcolina la colina que es el que reutiliza para formar más acetilcolina es decir que si yo en el examen pregunto el proceso de síntesis de la acetilcolina ya se lo vimos aunque nosotros no lo estamos repitiendo acá ya lo vimos ustedes tienen que saber de dónde viene la acetilcolina cómo es este proceso complejo de la síntesis liberación y degradación y qué sucede a nivel positivo ya están avisados bueno entonces luego de esa excitación todavía no hemos visto el acoplamiento excitación contracción pero luego que se excita esa sarcómera comienza ese proceso contracto y entonces hay cambios que se pueden ver en el microscopio que es simplemente el acortamiento de la sarcómera aquí en este primer dibujo que es esto vemos una sarcómera relajada en su estado de relajación pero luego de la contracción vemos que la sarcómera se hace más mórtica pero qué es lo que se acorta en realidad la banda A vemos que la banda A prácticamente es del mismo tamaño entonces no va a haber modificaciones de la banda A lo que se estrecha en la banda y las bandas ¿por qué? porque son los filamentos de actina lo que se van a mover a se deslizar gracias al movimiento de los filamentos de miocina de la cabeza de miocina y esto hace entonces que se acorte y se acerquen las líneas Z ¿ok? esa teoría se llama teoría de deslizamiento que es lo que lo que más se defiende por el proceso de contracción bien aquí ven la interacción de filamentos de miocina filamentos de actina en estado de reposo de relajación ¿ok? ven que no hay contacto entre las cabezas de miocina y las proteínas globulares de la actina estas zonitas que ustedes ven aquí claras son los sitios activos de la actina para la miocina es decir los puntos donde debe haber esa interacción pero esas zonas están tapadas en ese estado de relajación por esta proteína azulita que ustedes ven por fuera que es la tropomiociina la tropomiociina se mantiene allí tapando los sitios activos gracias a la interacción con la troponina T la troponina T es la que la ancla y la mantiene allí además de la troponina T tenemos la troponina I y la troponina C que es la que es un calcio y aquí tenemos entonces la bisagra porque es importante esta bisagra porque ella esta estructura de la miocina tiene capacidad de moverse de moverse en forma de vaivén agarra una molécula de actina la suelta y se puede mover para agarrar otra como si fuese un ¿cómo se llama? un recto de su fe como su fe y que estas cabezas tienen un sitio para unirse con la actina y pero también tienen un sitio con acción de ATPASA que une a lo que es muy necesario para la contracción se inicia la contracción ¿para qué? ¿qué es lo primero que debe pasar? para que se inicie la contracción la presencia de calcio en el medio ¿ok? que se incrementa el calcio infrasel si no hay suficiente calcio que se una la troponina C de la actina no va a haber interacción el calcio se une a la troponina estas son las bolitas verdes corresponden al calcio citosólico se une a la troponina C y al unirse a la troponina C inmediatamente la trocomiocina comienza entonces a alejarse y descubre los sitios activos de la actina para la glucina ¿ok? cuando aquí dice actina G se refiere a la actina globular que es la pelotina porque tiene esta estructura ok entonces deja descubierto los sitios activos o simplemente por la presencia de calcio la troponina y desinhibe entonces este proceso y los filamentos comienzan entonces a interactuar la cabeza de miocina se une a la cabeza a la proteína clopidactia ¿qué pasa? que en este momento si no existe ATP esa unión miocina actina se mantiene rígida y eso es lo que caracteriza el vigor mortis luego que una persona ha fallecido y pasa cierto tiempo no sé exactamente ahorita el contenido de ATP va y cuando no hay ATP disponible las las uniones miocina actina se mantienen rígidas y no se mueven se despegan y se mueven y eso es lo que caracteriza al vigor mortis esto es un estado que se le conoce como de rigor por eso ¿ok? este esta unión miocina actina se llama fuentes cruzados esto se llama fuentes cruzados y que se dan tanto en músculo estelérico como en músculo listo ahora la unión miocina actina no es eh recuerdan la forma que tenían el filamento de miocina ¿verdad? es decir varios un paquete de filamento de miocina había como muchas cabezas de miocina alrededor eh las uniones actina miocina no se dan de manera sincrópica sino que se unen algunas moléculas de miocina con actina y otras no están de tal manera que cuando se da el proceso de contracción es un proceso de contracción continuo porque una se pega otra se despega una se pega y otra se despega para así poder generar ese movimiento o la contracción más permanente en el tiempo de esa fibra muscular porque si se despega todas al mismo tiempo la contracción será contra suelta contra suelta se puede ser que debe darse de esa manera así ok tenemos así hasta ese momento ya conocemos entonces esa primera fase de la contracción ok aquí tenemos igual la unión de la cocina con la actina miren que aquí las proteínas globulares de actina tienen un número 1, 2, 3, 4 porque este acontecimiento se da de manera sucesiva con las proteínas globulares que siguen ok de tal manera que se desliza los filamentos de actina sobre los filamentos de miocina aquí se representan los sitios de unión de la ATP recuerden que yo les dije que esas cabecitas de miocina tenían un bolsillito también para el ATP que es como una hendidura entonces cuando la hendidura se abre un poco permite que el ATP pueda existir comience entonces a coplarse con esa proteína con esas cabezas de miocina pero todavía gracias a la presencia de la ATP que va a suceder comienza a haber pérdida de afinidad entre la miocina y la ¿qué consecuencias tiene esa pérdida de afinidad? porque la cabeza de miocina que se acaba de pegar con esta actina globular comienza a despegarse y quiere volver a pegarse con otra entonces al tener este ATP allí miren como al perderse la afinidad simplemente la cabeza de miocina se separa de esta primera proteína globular de actina esta cabeza con ese ATP y lo que hace es por su acción de ATP lo transforma en ADP y fofando de alta energía pero ese ATP que se acaba de hidrolizar le aporta la energía suficiente a la cabeza de miocina o al filamento a realizar ese movimiento de arrastre a través del movimiento de la pizarra pero todavía el ADP y el fofando de alta energía se mantiene unidos a la cabeza de miocina ok entonces para que se mueve simplemente para agarrar otra molécula de actina y así se va aterrizando el filamento sobre ok aquí tenemos entonces se unió a la proteína globular número 2 de actina gracias a ese movimiento de bisagra y se forma un nuevo frecuente cruzado y ese movimiento o esa formación de puente cruzado se va a repetir sucesivamente con otras proteínas globulares de actina ok el fofato de alta energía finalmente se libera después del movimiento y unión y el ADP también se libera y queda nuevamente la plécula o la cabeza de miocina sin ADP y pegada a esa célula mamá ok se libera el fofato de alta energía se libera luego el ADP miren que al liberarse el ADP él todavía está unida a la miocina con la actina 2 la que tenemos como número 2 y al liberarse ese ADP quedan de nuevo en posición de rebot porque ya no tiene ADP todavía hay calcio si todavía hay calcio este ciclo puede seguirse repitiendo en el tiempo ok vuelve entonces a unirse la cabeza de miocina con otra con otra molécula de actina viene un nuevo ADP se fosforil se idoliza y así sucesivamente se van generando nuevos puentes cruzados para que se deslizan ok aquí tenemos entonces lo que sucede cuando llega aquí en esta parte de aquí la imagen vean vean que existe como una miniatura de lo que es la placa neuromuscular con esa sinapsis química que acabamos de repasar ok terminal presináptico liberando la cetilcolina la cetilcolina abre canales de sodio que son los receptores nicotínicos y esta entrada de sodio despolariza la membrana miren que aquí ya tiene cargas positivas esta zona roja corresponde o representa lo que es la despolarización aquí tenemos los tubulos T que ya mencionamos tenemos el retículo sarcopláutico y esto representa lo que son las cisternas terminales que están muy cerca de ese tubulo T la despolarización viaja y se internaliza en la fibra muscular por los tubulos T pero en los tubulos T y en las cisternas terminales del retículo hay dos canales importantes que permiten el acoplamiento y el acoplamiento y el acoplamiento y el acoplamiento primero hay un receptor que es más bien más que receptor es un sensor es un receptor sensor de el voltaje que se viene viajando a través del tubulo T de la despolarización o del potencial exul que viene viajando hacia el tubulo T este se llama receptor de dihidropilidina es un receptor senso de voltaje que está donde está ubicado ese receptor aquí en el tubulo T que va a detectar simplemente la despolarización que viene viajando por ese tubulo que va a generar o que función tiene este sensor enviar esa información de voltaje de cambio de voltaje de despolarización a un segundo receptor que es un canal de calcio y donde está ese receptor canal de calcio en el retículo sacerdotal en la cisterna terminal por eso es que la cisterna terminal y el tubulo T tienen que estar tan cercanos porque ellos funcionan en conjunto gracias a esos dos canales receptores el receptor de hidropilidina en el que está en el tubulo T y CENSA detecta el cambio de voltaje y ahí viene el segundo receptor canal que es un canal de calcio este canal de calcio del retículo se llama receptor canal de rianodina receptor canal de calcio de rianodina receptor de rianodina ¿bien? ok entonces el receptor de hidropilidina y el de rianodina son hermanitos que siempre en el tubulo el receptor de rianodina necesita de la información del cambio de voltaje que se está dando en la periferia en la membrana para el que abrirse y permitir que el calcio que está depositado almacenado guardado en el retículo salga ¿por qué? porque sin ese calcio no hay acoplamiento excitación contracción ¿bien? en la fibra esto lo sucede en la fibra muscular esquelética recuerden que ese calcio es el que se va a unir a la otra que se va a unir cero ok y si no hay troponina c unida a calcio no se descubre en los sitios activos para ver para la formación de puntos cruzados entre la meosina ok en el músculo esquelético la principal fuente del calcio es citosólico en el retículo salarial donde se libera a partir del retículo salarial es decir su fuente es intracelebral vean aquí como entonces estos dos se conectaron el de hidroquilidina y el canal de rianodina al haber en sostén esa información del cambio de voltaje el receptor canal de rianodina se abre permite la salida de calcio el calcio interactúa con la troponina c se descubren los sitios activos para la meosina en la artina se generan los puentes cruzados y de manera sucesiva se van formando puentes cruzados y se da el deslizamiento simplemente entre los filamentos de artina y los filamentos de rianodina ok se en el dióto eso no tiene mayor obviamente esta es la parte de contracción luego viene la fase de relajación es indiscutible que para que haya relajación que tenemos que hacer guardar ese calcio volver a reguardar ese calcio a nivel de retención y hay varias maneras ahora existen dos tipos de contracción muscular hay contracciones dinámicas y contracciones estantes las contracciones dinámicas son llamadas también isotónicas ¿por qué? porque se mantiene el mismo tono muscular el tono muscular el grado de tensión pues no se modifica mucho pero si existe un acortamiento de la fibra muscular vean aquí como la fibra muscular está elongada y aquí tiene un peso que debe elevar y tenemos entonces aquí la fibra muscular contraída acortada y que es necesaria para generar una fuerza para poder levantar este peso ¿ok? ese es el químico ejemplo de la contracción dinámica o isotónica ¿ok? y permiten por supuesto levantar el objeto las contracciones estáticas o isométricas se llaman isométricas porque vean que el músculo antes y después del fenómeno contracto no se no cambia el longitud es decir no se aporta si se genera fuerza se genera algo de tensión pero la carga que nosotros tratamos de levantar no se puede por ejemplo cuando nosotros intentamos levantar un objeto muy pesado se genera tensión se genera fuerza pero no logramos levantar ese objeto aquí no hay acortamiento de la fibra muscular ¿ok? pero si se genera una gran tensión a nivel de de la de la fibra muscular aquí la energía en este tipo de contracción se libera o se disipa se disipa en forma de calor ¿ok? al generar este tipo de contracción isométrica a los que hacen ejercicio ustedes han debido escuchar los ejercicios abdominales isométicos en este tipo de abdominales hay una contracción sostenida pero no se genera mucha también nosotros podemos permitir que las contracciones musculares sean más fuertes o menos fuertes a través del proceso de sumación la sumación es simplemente sumar una contracción con otra pero puede haber puede existir dos modalidades la sumación de múltiples fibras debe ser que aumentamos el número de fibras muscular involucradas en el proceso contractual ahí podemos generar una contracción de mayor fuerza o sumación de frecuencias en la sumación de frecuencias es simplemente que una fibra muscular se contrae pero no la dejamos relajar y volver al estado de reposo inicial sino que inmediatamente antes de llegar a esa etapa de la lavación la volvemos a activar y ya se vuelve a contraer entonces en el tiempo se genera mayor número de contracciones eso es lo que se conoce como sumación de frecuencias ambas en ambos casos si el calcio no le da tiempo a volverse a guardar para volver al estado de reposo o volver al estado de relavación se puede llegar a un estado de desganización que es un estado de contracción permanente ok hay dos tipos de fibras musculares esquelétricas las tipo 1 son las llamadas fibras o musculatura roja y está presente en los músculos de la postura ok estos músculos generalmente se contraen si se quiere de una manera semi permanente tiene un estado de semicontracción permanente que se conoce como tono muscular los músculos de la postura rara vez se relajan por un día deben mantenerse en ese estado de semicontracción y los tipos 2 son los llamados musculatura blanca que estos están relacionados con los movimientos finos o por ejemplo a nivel de los dedos de las manos para habilidades de expresa manual y con respecto a la musculatura lisa eso es con respecto a la musculatura estreada el músculo liso tenemos dos tipos de musculatura lisa el llamado unitario o visceral y el otro tipo de musculatura lisa es múltiple este tipo de musculatura lisa visceral o vomitario se caracteriza por la presencia de muchas uniones estrechas muchas uniones comunicantes de tal manera que el tejido muscular se transforma en un sin sitio funcional si yo despolarizo por ejemplo una célula gracias a la presencia de todas estas comunicaciones que hay entre una célula y otra esa despolarización puede ser repartida o se refunde al resto de las células que estén alrededor eso es lo que lo que compete a la definición de sin sitio funcional la inervación es en casa porque no se necesita que ese músculo esté tan inervado por la gran cantidad de uniones estrechas de uniones comunicantes generan ondas lentas ¿qué son ondas lentas? las ondas lentas son ondas de despolarización pero que no llegan a ser potenciales de acción recuerden que yo para generar un potencial de acción los que vinimos a la primera clase yo necesito llevar el potencial de reposo a un nivel umbral ¿verdad? recordemos que el potencial de reposo vamos a poner un valor de menos 70 milímetros yo tengo que tratarlo de acercar lo máximo que voy a hacer para poder pasar el potencial de acción en positivo el potencial de acción está aproximadamente en menos 50 menos 55 kilos entonces hay estímulos que llevan este potencial negativo a uno un poco menos negativo si ese estímulo que yo aplico aquí no es suficiente para llevarlo hasta menos 55 no llego a lucrar si se genera una despolarización pero que no es un verdadero potencial de acción pues el potencial de acción se genera a partir de dos aquí lo que hay es la formación de otras despolarizaciones que pueden llegar a menos 60 no es 65 por ejemplo pero ese no es un trato el trato es menos 50 menos 5% ok y esas notas lentas son generadas de manera espontánea porque este tipo de músculo liso unitario visceral es capaz de generar de manera espontánea un potencial de acción por ejemplo músculo liso visceral unitario el que forma las paredes del tubo directivo lo que forma las paredes de los muretes las paredes de la vejiga recordemos cuando hablamos de visión ¿verdad? que cuando se plenificaba la vejiga se distendían sus paredes y había receptores de distensión de tiramiento entonces esa distensión puede generar autogenerar estas paredes ok y generar entonces ciertos voltajes despolarizantes sin tener que ser un potencial de acción ok si llega a a ese voltaje umbral si se dispara espontáneamente un potencial de acción esto genera contracciones básicas que van a ser moduladas por hormonas o los trigandos por ejemplo la norexenetrina puede generar esas contracciones básicas también factores locales como la concentración de oxígeno la concentración de CO2 el pH la angularidad puede también modificar y provocar estas contracciones y están principalmente en las paredes del tubo directivo a nivel del sistema vaniluminario puréteres los senos sabernosos vanilipenianos en el nivel de tríteris en vasos linfáticos también está presente y el multiunitario que también es musculatura lisa pero el multiunitario se comporta mucho muy parecido al músculo eléctrico el multiunitario cada fibra muscular es independiente del punto de vista eléctrico una de la otra porque casi no existen uniones estrechas ni comunicantes aquí como no hay esas uniones estrechas ni comunicantes ese ese músculo liso multiunitario tiene que estar muy bien inervado y la inervación es prácticamente el 100% del sistema nervioso autónomo con el simpático y el parasimpático entonces lo controlan en el punto de vista autónomo no pueden autogenerar potenciales de acción no hay oscilaciones del potencial de membrana es decir esto que acabamos de explicar aquí no se presenta en el músculo multiunitario funciona muy parecido a un músculo esquelético es decir que el músculo esquelético si no se la escolariza simplemente no se va a colgar eso sucede aquí también ¿ok? genera un estado de semicontracción permanente eso es lo que se conoce como tono muscular y ¿dónde lo conseguimos? a nivel de la musculatura radial y circular del iris en el músculo ciliar que genera ese proceso de acumulación del vitalino y también está presente en el conducto T-B en los vasos alquíneos vamos a encontrar una combinación de musculatura lisa multilitaria y unitaria ¿ok? musculatura lisa visceral bien aquí tenemos en el músculo liso también vamos a tener hay que estudiar el proceso contractil acá el músculo liso la disposición de la fibra de esquina y de miocina no es igual obviamente como ven no se difone que suenan claras y oscuras y no hay una disposición en esa cómera vemos entonces que simplemente los filamentos de esquina y de miocina están entrecruzados y existen unos cuerpos unos cuerpos densos que es como el punto de cruce entre los filamentos que es donde se van a ampliar los filamentos de esquina ¿ok? tenemos también los filamentos de miocina aquí los azulitos y ellos simplemente están como envolviendo la fibra muscular esto es en estado de relajación y aquí está en estado de contracción aquí no hay troponina en la musculatura lisa no hay troponina ¿ok? y el proceso de contracción de relajación también se da por ese proceso de deslizamiento entre los filamentos de esquina y de miocina igualito la estructura de estos dos filamentos son similares ¿ok? con respecto al número de tu esquina necesita también calcio para la contracción obviamente pero el calcio en el músculo listo viene del medio extracelular principal ¿ok? también en el músculo listo hay retículos acoplánicos pero aquí es un retículo muy pequeño poco desarrollado por lo tanto no tiene esa capacidad de almacén de calcio como lo tiene el tubo esquelético pero el calcio principalmente viene del medio extracelular a través de canales de calcio que operan por voltaje puede ser también canales que operan por ligandos canales de calcio que operan por liosito y trizofato que aumenta la entrada de calcio en el medio extracelular hay varias vías para hacer ingresar el calcio a la célula ¿qué otra diferencia existe? si recordamos el músculo esquelético el calcio que entra en la célula del retículo se une a la troponina C aquí como no hay troponina recordemos eso el calcio se va a unir a otra proteína en este caso el calcio se va a unir a la calmodulina que es una proteína que está en el interior de la fibra angular y se forma el complejo calcio calmodulina ¿ok? al asociarse el calcio con la calmodulina activa una enzima que es una sinaza de las cadenas ligeras de moncina tenemos aquí entonces esta sinaza como toda sinaza su función es fosforilar ¿y qué va a fosforilar? va a fosforilar a la cabeza de biocina para que ella formación atepelaza hidrolicen el ATP el ADP y fosforilas de energía y se da entonces el proceso de formación de puentes cruzados y se da el mismo mecanismo que se dio en músculos eléctricos ¿ok? se forman los puentes cruzados y simplemente se genera tensión y así se da el proceso por el caso y la relajación que ocurre para la relajación simplemente el calcio debe ser sacado de la célula para evitar esa interacción entre la miocina y la actina pero para eso necesitamos una segunda enzima una fosfatasa de miocina o sin fosfatasa que lo que hace es descosforilar a las cabezas de miocina para que ellas pierdan esa capacidad de hidrolizar el ATP y luego entonces simplemente la carburulina libera el calcio y el calcio sale por algunos transportadores que hay en la membrana de la célula muscular principalmente a través de un contratransportador con sodio o también por una despedaza que está en la membrana del retículo que es una despedaza de calcio que está cerca 2A y está cerca o despedaza de calcio simplemente bombea calcio al interior del retículo de esta manera baja la concentración de calcio intracelular y se da el proceso de relajación en el músculo esquelético también debemos liberar el calcio intracelular y ese calcio como viene principalmente del retículo lo que tenemos que hacer es volver a guardar los melos del retículo y como se hace con esta tepedaza de calcio es la misma tepedaza que bombea otra radiente en el calcio en el interior del retículo ok aquí hay dos proteínas muy importantes la carbonina y el caldenbón son dos proteínas que se unen a la actina en la fase de relajación y pueden inhibir a la miocina ATPase para que se dé el proceso de hidrolisis de un nuevo ATP y así disminuyen el proceso de contracción en la fase de relajación bueno esto es todo ya para el jueves comenzamos con cardio vacilar gracias gracias